La cuestión de la creatividad siempre va muy de la mano de la retroalimentación que nos damos entre todos los miembros del equipo. Juega un gran, gran papel en la parte de cómo operamos y no solamente cómo operamos en la parte cotidiana, sino cómo resolvemos los problemas que se nos presentan día a día al ser una empresa chiquita de recursos limitados. Bueno, siento que ser nombrado con este reconocimiento es muy bonito, es una validación a mi carrera. Mi primera inclinación fue la pastelería y a lo largo de los años, habiendo tenido contacto con la chocolatería dentro de lo dulce, dentro de la repostería, me pareció un ingrediente fantástico para poder expresar lo que yo quería expresar. Yo creo que lo que más me inspira es poder transmitir los sabores más naturales del producto, los sabores más naturales que encontramos y que se rastrean hasta las plantaciones de cacao, que van de la mano de la tierra, que van de la mano de los agricultores, porque es un medio muy bonito y en las plantaciones no solamente hay cacao, es un cultivo mixto donde hay otros árboles, ya sean de fruta, de madera. Entonces, el visitar una plantación y ver a lo que huele una plantación, a lo que sabe una plantación, para mí es un reto muy grande poderlo después traspasar a un plato, es muy muy bonito también. Tenemos la carga cultural aquí en México que en ningún otro país, salvo alguna excepción en América Latina, tiene que es vivir lo que es la cultura del cacao, no solamente del chocolate, sino la cultura del cacao. De hecho, ser mexicano, pues sí me da una cierta visión muy muy puntual y muy específica sobre un ingrediente que hoy ya está globalizado al 100%. Creo que la creatividad en nuestro medio, en nuestro gremio, es encontrar soluciones día a día a problemas que van cambiando constantemente, retos que se nos presentan día a día, porque al final esta es una industria en donde no tenemos recursos ilimitados. Creo que nuestro objetivo no es meramente económico, sino es también el de crear una experiencia para la comunidad, no solamente local, sino extranjera, porque sobre todo en esta tienda en donde estamos ahorita en la Colonia Condesa, hay una gran gran cantidad de extranjeros que están constantemente pasando, entonces también es importantísimo que existamos nosotros para promover la cultura de nuestro país. No sé, nuestro chocolate, nuestras costumbres, nuestras vitalidades, para mí es súper súper importante. ¿Siéntese el mejor repostero de Latinoamérica? ¿Si? 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 Gracias por ver el video.